Las piquetas de los gallos Caban buscando la aurora Cuando por el monte oscuro Baja soledad montoya Cobre amarillo su carne Huele a caballo y a sombra Y aunque es ahumado sus pechos Gimen canciones redondas Soledad por quien preguntas Sin compañía y a estas horas Pregunté por quien pregunté Dime a ti que se te importa Vengo a buscar lo que busco Mi alegría y mi persona Soledad de mi pesar Caballo que se desbocó Y al fin encuentra al amor Y se lo traga la ola No me recuerdes el mar Que la pena negra brota En las tierras de aceituna Bajo el rumor de la soja Soledad de la soja Soledad que pena tiene Que pena más lastimosa Y ahora sumo de limón Abrio de espera y de boca Que pena más grande Corro mi casa como una loca Mis dos trenzas por el suelo Soledad de la cocina De la cocina a la alcoba Que pena me estoy poniendo De azabache Carne y ropa Ay, mis camisas de hilo Ay, mis murlos Y amapolas Soledad lava tu cuerpo Con agua de la alondra Y deja tu corazón En paz Soledad montoya Por abajo canta el río Volante de cielo Y hojas Con flores de calabaza La nueva luz se corona Oh, pena de los gitanos Pena limpia y siempre sola Oh, pena de cauce oculto Y madrugada remota Oh, pena de los gitanos Oh, pena de los gitanos Oh, pena de los gitanos Ay, 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 ay Oh, pena de los gitanos Oh, pena de los gitanos zinc tempré Oh, pena de los gitanos Oh, pena de los gitanos Perdido Hey,ילa Oh, pena de los gitanos